¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes a través de las diferentes plataformas que ustedes ya conocen y en las que podemos siempre tener mucha retroalimentación. Y hablando de retroalimentación, una de las preguntas que me han hecho llegar a través de estas plataformas y a través incluso de mi correo electrónico, que les agradezco muchísimo, es ¿cómo escoger el mejor centro educativo o la mejor escuela en idioma en Montreal? Sí, la mejor escuela que permita estudiar un segundo o un tercer idioma, el que tú quieras, pero sobre todo, que tenga más beneficios para uno, ¿no? Que al final uno es el que va a pagar. Para eso es este video, para contestar esta pregunta, así que pónganse cómodos, que comenzamos. Bueno, pues ahí les va. Durante esta semana he estado haciendo diferentes comparativos, mandando correos a algunas de estas escuelas e incluso visitándolas aquí en Montreal. Así que determiné que después de estar chequeando lo que son cinco o alrededor de siete escuelas, tomé tres escuelas de las que vamos a hacer esta comparación, ¿vale? Así que saquen lápiz y papel o mejor dicho, anoten todo y si no, aquí lo pueden ver muchas veces. Pero antes necesito que le den clic a la campanita porque estamos muy próximos a ser mil suscriptores en este canal de YouTube. Y de verdad que se los agradezco muchísimo. Bueno, pues ahí les va. La primera escuela que visité se llama Ali. Esta escuela tiene más de 25 años en el mercado aquí en Montreal. Y bueno, pues esta escuela está encargada de impartir cursos de inglés, de francés y otros idiomas. Y es una escuela que está ubicada en el downtown de Montreal. Tiene una excelente ubicación. Hay un metro muy cercano. Y el ambiente, cuando yo fui a pedir los informes, la verdad es que se percibía muy bueno. En su mayoría vi muchísimos extranjeros, pero de Asia. Y para muchos esto es importante y para muchos otros no. La verdad es que a mí eso me viene sobrando. A mí lo que me interesa son las clases y la calidad de ellas. Y bueno, pues pedí esta información. Ahí les va. De a cómo y de a cuánto, sobre todo, nos toca en Ali. Ok. Tengo aquí mis anotaciones, así que ustedes las van a ir checando ahorita en la pantalla. Y yo mientras les voy a ir describiendo lo que vamos a hacer. Lo que hice es tomar sobre todo, bueno, los diferentes programas. ¿Por qué? Porque estas escuelas cuentan con programas educativos que van desde 15 o desde 10, 15, 20, 25 o hasta 30 horas a la semana para aprender un segundo idioma, para aprender un idioma. Vamos a dejarlo así. Entonces, en Ali, ellos tienen programas de 20, 25 y 30 horas a la semana. La hora con ellos, si hacemos un cálculo, está en 15.25 dólares. Y si ustedes quieren estudiar, digamos que vamos a dejarlo a la mitad, no nos vamos a ir al extremo ni al mínimo. Si no, vamos a pensar que ustedes quieren estudiar 20 horas a la semana, es un total de 305 dólares canadienses a la semana. Ahora, si ustedes quieren estudiar 30 horas a la semana, la hora le sale a 11.83 dólares. Nos da un total de 355 dólares a la semana. Ok, este costo es por semana, ojo, 355 dólares a la semana. Entonces, si quieres estudiar un mes en Ali, aquí en Montreal, vas a pagar 1,220 dólares. Ahora, súmenle a esto que son 150 dólares que cobran por registro dentro de su organización. Digamos que es como la inscripción, lo que conocemos en México. El costo del libro para el nivel al que vas a entrar es de 75 dólares, más 2 dólares diarios por un seguro médico. Que si no tienes para el extranjero, es importante que cuando vengas a estudiar, es parte de las reglas, debes de tener un seguro médico de estudiantes. Entonces, 2 dólares es el seguro que ellos te ofrecen, por 31 días, que es aproximado, ¿no? El mes que puedes estar acá. Y vas a pagar, entonces, por seguro médico, 62 dólares. Por lo que estudiar en Ali, escuchen muy bien esto. Con la opción más barata, nos cuesta al mes, 1,507 dólares canadienses. Nuestra segunda opción con la que vamos a comparar estos precios se llama YMCA. Ustedes ya la han visto en otros videos. ¿Por qué? Porque con ellos estuve estudiando inglés. Aún así, bueno, pues me di a la tarea, obviamente, de hacer esta comparación para saber si había tomado una buena decisión o no. Y que este video, pues nos sirva también para eso. Entonces, muchachos. YMCA, para quien no ha visto los videos anteriores, que les invito a que vayan y conozcan cómo fue esta aventura y esta gran experiencia. YMCA es una red que está en todo el mundo, donde tiene centros comunitarios, donde apoyan a diferentes sectores de la población, en las ciudades donde se encuentran. Y bueno, una parte de YMCA se divide en su centro de lenguas extranjeras, ¿no? Y este centro de lenguas, aquí en Montreal, está ubicado justo enfrente de la estación del Metro PIL. Y tiene diferentes, pues, diferentes actividades que siempre te van a estar enrolando en esta gran comunidad. ¿Por qué? Bueno, porque hay grandes, gran ambiente de estudiantes. Hay estudiantes de todas partes del mundo. Del lugar que menos te lo pienses, vas a encontrar a alguien ahí. Vas a encontrar gimnasio y otras amenidades. Bueno, vámonos a los precios. Pongan mucha atención. Ellos tienen programas desde 10, 15 y hasta 25 horas a la semana. Incluso tienen tiempos compartidos, o sea, son 6 horas a la semana y lo estudias por la tarde-noche. Que es no todos los días, pero sí dos días a la semana. Y son, en vez de un mes, el programa dura 7 semanas y el costo baja un poco. Bueno, pero vámonos, pues, para hacer esto más equitativo, al igual que en la Escuela Ali, vamos a tomar el curso de 15 horas a la semana. El costo por hora en YMCA es de 13.80 dólares. A la semana estaríamos pagando con ellos 207 dólares. Pero, si esto lo multiplicamos por 4 al mes, estamos pagando 828 dólares. El costo del libro está en 45 dólares. El seguro médico por día en el YMCA y también por 31 días, está en 60.45 dólares en total por los 31 días. O sea que con ellos sale como en 1.95 dólares. Y la inscripción está en 75 dólares. Claro que si tú ya formas parte de esta red comunitaria en alguna otra parte del mundo, esta inscripción no la pagas si no vas directo. Pero bueno, si estamos tomando en cuenta que es nuestra primera vez que venimos a estudiar a Montreal, entonces habrá que pagar esos 75 dólares. Lo que nos da un total de 1.008 dólares al mes. El costo tiene un plus. Por las cuatro semanas, tú tienes acceso al gimnasio. Vamos con una tercera y última opción. Esta se supone que es como una de las escuelas más baratas que hay en todo Montreal. Sin embargo, bueno, ellos en su página nos demuestran y nos dicen que tienen pues muchísimos años, al igual que las otras escuelas, también impartiendo clases. Tienen, por supuesto, también toda la acreditación de parte de la ciudad y de parte del gobierno de Canadá para poder impartir estas clases. La escuela se llama College Platón en Montreal. Y si lo pronuncie mal, ustedes disculpen. El Colegio Platón en Montreal. Y ellos tienen programa semi-intensivo de 10 horas y el intensivo de 25 horas a la semana. Cada hora con ellos, tomando en cuenta el curso intensivo de 25 horas, es de 7.60 dólares. Y el mes, ahora sí que ya con todo, con las horas, perdón, es de 760 dólares. Ahora, a esto van a agregarles ustedes pues también la inscripción. Con ellos, la inscripción está en 125 dólares. El libro te cuesta 45 dólares y el seguro de estudiantes que no me ofrecieron cuando yo los fui a visitar y que es necesario, bueno, pues hagamos de cuenta que vamos a tomar el más barato de las dos anteriores que ya comparamos, que es el de YMCA. Son 195 dólares por día, por 31 días. Son 60.45 dólares. Nos da un total de 990 dólares al mes. Y con ellos, pues no hay un plus. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la mejor opción? Si con Ali estás pagando lo que son 1.507 dólares canadienses, con YMCA estás pagando 1.008 dólares al mes, y con College Plateau estás pagando 990.45 dólares al mes, en precio, la mejor opción, bueno, pues no necesito decirlo, y además por la cuestión de horas, quien te da más horas al mes, pues es College Plateau. Ahora, ojo aquí y voy a hacer un paréntesis de por qué para mí no resulta ser la mejor opción a pesar de que el precio sea el más barato. Cuando yo fui personalmente a sus instalaciones, la verdad es que no me gustaron, no me enseñaron más allá de la recepción, una recepción muy pequeñita, como si fueran de un hostal, el ambiente no se sentía padre, y el edificio estaba, la verdad es que bastante viejón, viejón, y me dieron una hoja como si fuera de una copiadora, y nada más, y ya yo les dije que si podía tomar un folleto que tenían ahí en la recepción, me dijeron que sí, lo tomé, that's it, no más. ¿Ok? Ustedes saben que, bueno, al menos yo, cuando tomo una decisión, todos los factores influyen, y sobre todo los detalles, porque el demonio está en los detalles, muchachos. Bueno, entonces, nos quedan, descartando College Plateau, nos queda la opción de YMCA y Ali. Ali sin duda es una buena escuela, pero el precio, para mí, y para lo que yo puedo pagar, se me hizo excesivo, y no había como un plus más allá de las clases. Entonces, mi decisión final sigue siendo YMCA. Exacto, YMCA. ¿Por qué? Porque el edificio está céntrico, tienes enfrente una estación del metro, y en invierno eso ayuda muchísimo, porque toda la ciudad está conectada con el metro, entonces, eso es indispensable. Dos, te están dando gimnasio, o sea, tienes más plus a la hora del pago, ¿no? La calidad de los maestros es buena, ha recibido premios al mejor centro de lenguas extranjeras, en años pasados, aquí, en todo Montreal. Lo que habla muchísimo, bueno, pues, de el constante mejoramiento, y sobre todo, pues, de estar ofreciendo calidad educativa, a todos y cada uno de sus miembros del centro de lenguas YMCA aquí en Montreal. Por eso es mi decisión, el precio, como ya se dieron cuenta, es de mil dólares al mes, ¿no? Y también está la opción, ellos también tienen la opción de medio tiempo, tiempo compartido, lo que significa que incluso hay, hay cursos que son de siete semanas que puedes pagar alrededor de cuatrocientos o cuatrocientos cuarenta dólares por siete semanas, son menos horas, pero, bueno, pues, si tú tienes tu permiso para trabajar en Montreal, creo que también eso te beneficiaría muchísimo en esta opción. Si quieren más cosas sobre cómo cumplir este sueño de vivir una experiencia en el extranjero, no duden, por favor, de dejarme sus comentarios, de escribirme que yo los estoy leyendo para hacer el siguiente video, y sobre todo, van por buen camino, si ustedes ya están viendo esto, significa que muy pronto van a lograr ese sueño, que es de irse a otro país a estudiar otro idioma. De verdad, que muchísimas felicidades, compártanlo, hagan lo que quieran, y nos estamos viendo en uno próximo. Soy David Uribe, ¡Adiós!